Un proyecto de ley que acaba de ingresar a la legislatura provincial establece la prohibición de la elección de reinas en el territorio de nuestra provincia. La verdad es que la iniciativa sorprendió a algunos. Si bien había algún antecedente a partir de la decisión, como comentábamos antes, de municipios como el de Gualeguaychú, que decidió terminar con la elección de la reina del turismo, siguió eligiendo la reina del carnaval. De hecho está con nosotros Pamela Martínez, que acaba de ser elegida no hace demasiado tiempo, reina del carnaval del país, y que ya nos visitó por ese tema, pero que podrá darnos opinión al respecto. Y está Norma Frascona, que es Miss Argentina, ¿1984? 84. 84. 33 años. Ustras, qué barro. Me invitaste con una muñequita acá, tan jovencita. No, no te hagas la humilde, mirá lo que es ese lomo. Impresionante. Pamela lo estaba admirando recién, las dos bellísimas. Muchas gracias. Les agradezco, vos lo han preparado especialmente. ¿Cómo que me querés? Bueno, vos tenés genética, la vida de tu mamá, la tuve a nonato en televisión, es increíble. Increíble, fantástico. Inés, le mandamos un beso a Inés Frascona. Sí, porque ella te decía. El secreto es caminar, dice Inés. Caminar, yo camino todos los días. Ella también, por eso se mantiene así. Sí, sí, gimnasio y... Ya sabés el secreto, Camela, hay que caminar y caminar. Bueno, salgo de acá y empiezo. Yo le dije, vos además de derecho tenés que hacer locución, viste la voz que tiene. Claro, sí, decíamos que las dos somos colegas, las dos abogadas. Claro, vos lo que decías es cierto. Sí, yo estudié en la UCA de grande, teniendo a mis hijos universitarios, sentados. Por eso se puede hacer tranquilamente, inclusive como mamá, ¿no es cierto? Yo me sentaba en un rinconcito en la mesa y ellos con sus carpetas, ella haciendo... Yo tengo una ingeniera química, tengo un casi ingeniero en materiales y el otro en medicina. Así que yo creo que sí, que se puede. ¿Cuándo te gusta? Mi mujer acaba de inscribirse, está cruzando ahora. Y tenés dos reyes vos, ¿eh? Y tenés dos reyes, sí. Dos reyes, hermosos, ¿eh? Así puede ser testigo de ese cambio. Pero es un esfuerzo extra. Sí, es muy mediterio. Te tiene que ser realmente una vocación. ¿Vos también trabajabas mientras estudiaba o no? No. ¿Pudiste dedicarte exclusivamente a la estudio? Sí, porque empecé de jovencita, ni bien terminé el colegio, entonces me pude dedicar específicamente a estudiar. Y bueno, también por eso lo pude hacer rápido. Sí, alejada de la familia. Sí. Que es otro tema. Sí, sí, porque yo soy nacida en Guadalajú, me vine acá específicamente a estudiar. ¿Cómo ven la idea esta de que se termine, que se prohíbe directamente la elección de reinas? Vos sabés que yo con todo este tema me puse como a estudiar un poquito, ¿no? Cuando me invitaste. Y bueno, sé de quién es el proyecto, ¿no es cierto? La diputada provincial Miriam Lambert, que es de Colón. Y entonces empecé a ver, porque realmente se viene hablando hace un tiempo de esto. Y vemos que hasta en Ecuador Correa los eliminó a los concursos. Vemos que en Chivilicoy, en Río Grande, en Tierra del Fuego, en Viedma, hay muchos antecedentes a este proyecto, ¿no es cierto? Inclusive me puse a estudiar de cuándo viene Miss Universo y Miss Mundos, ¿no es cierto? Que son los primeros concursos. Y viene de 1950. O sea, mirá vos, van a desterrar algo que viene de hace mucho tiempo. Pero después estuve pensándolo y digo, bueno, quizás de parte del Estado esté mal, por decir, hacer este tipo de concursos. Es decir, ellos ser los que promocan. Yo muchos años vos mismo me has convocado para ser jurado. Yo he estado más del lado del jurado que de la que estaba en la pasarela, ¿no? Porque vos mismo me invitabas, ¿te acuerdas? Sí, 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 bueno, la reina del mate. Años, la reina del mate, vos me convocabas, yo sentadista ahí. Y bueno, pero no se evaluaba solamente la belleza física, sino también entre ríos, entre que ríos estamos, dónde se cultiva yerba mate. O sea, yo siempre buscaba la otra parte que me parece que una mujer tiene que... No es solamente. Yo veo que este proyecto, lo estuve estudiando, entré, y dice la primera palabra es prohíbe. Claro. Esa palabra me hace ruido. Sí. Me parece que es una posición muy extrema, me parece que sí está bueno el debate, la reflexión que vos nos convocás hoy. Pero la prohibición me hace ruido un poco. Bueno, las reinas, las últimas reinas del carnaval, por lo menos, han sido evaluadas por su belleza, por su desempeño en el recorrido, en la pista, ¿no? ¿Cómo se llama? En el corsódromo. Pero también por lo que pueden decir las chicas que han venido acá, vos incluidas, han sido muy preparadas por eso. Yo la verdad que comparto cada palabra de lo que decís. Sí, sí. Casualmente yo fui también reina del turismo de la ciudad de Gualeguaychú hace 10 años. Por tanto, conozco el certamen que el año pasado el municipio decidió suspender. Fue una experiencia hermosa para mí y me sentí feliz de poder estar representando a la ciudad en varios eventos. Y creo que a partir de la polémica que se armó el año pasado, la comisión de carnaval este año ha hecho el intento de modificar un poco la cuestión de la elección. Me parece que es muy fuerte hablar de una prohibición. Creo que en busca de evitar el estereotipar a la mujer y colocarle un modelo a seguir de reina, creo que prohibiéndolo se larga el efecto totalmente contrario al que estamos buscando y es decir que esa reina está mal. ¿Por qué prohibirlo si es una cuestión de libertad de que la mujer pueda elegir o no presentarse a un certamen de elección de reina? Quizás lo que habría que hacer es rever cuáles son las pautas para elegir una reina, cómo calificarlo y en eso sí podría intervenir el Estado y marcar cuáles tienen que ser las prioridades. Creo que cada fiesta, cada certamen es diferente los objetivos que tiene que tener en la elección de una reina. Comisión de carnaval este año ha buscado una representante. Vos no me ves a mí acá que yo esté portando una corona, sino que yo realmente me siento una representante del carnaval. Yo hace 13 años que soy parte de esta fiesta, conozco el carnaval, conozco cada una de las comparsas por dentro, es la ciudad donde nací, crecí, me siento muy comprometida con el evento y siempre digo que soy una embajadora del carnaval desde mucho antes de ser elegida reina porque lo llevo con orgullo y voy transmitiendo el mensaje de carnaval a donde sea que voy. Entonces quizás el objetivo tendría que ser ese, marcar que no sean solamente parámetros estéticos, sino también incorporar otras cuestiones. Y este año el jurado que ha traído la comisión de carnaval para elegir a la reina no eran personas especialistas en cuestiones de belleza, de modelaje, sino que han buscado personas que fueran músicos, dramaturgos, comunicadores sociales. Entonces se ha puntuado no solo a la reina por su desenvolvimiento dentro de la pasarela, sino también cómo podía desenvolverse y cómo podía explicar el carnaval y qué significa para ella. Siempre digo que hay que mejorarlo todavía más, incluso lo planteé en la reunión previa que tuvimos, las reinas con la organización, que creo que tendría que haber una entrevista personal, que no sea simplemente el desfile en la pasarela y esos dos minutos que una tiene para hablar, sino hacerlo con anticipación. En su momento, cuando fui reina al turismo de Hualoaichú, tuve la posibilidad de representar a la ciudad tanto en la fiesta de la artesanía en Colón como en la fiesta de la colonización en San José. Ambos son reinados nacionales, entonces no creo que esta ley lo abarque porque dice, habla de reinados provinciales e incluso invita a los municipios a que se adhieran. Pero en ese momento, en ambos certámenes, las postulantes fuimos entrevistadas por el jurado en forma privada, era como un tribunal examinador. Claro, sí, la fiesta del mar es igual, sí. Es que generalmente es el Estado, ya sea municipal, a través de las secretarías de turismo o los gobiernos, no sé, la fiesta de la vendimia o todas las fiestas regionales, la fiesta del mar, qué sé yo, todo ese tipo de fiestas. A mí me parece que hay un gran negocio de todo concurso de belleza, hay un mercantilismo y un capitalismo impresionante, por eso se hacen, ¿no es cierto? Pero me parece que la intervención del Estado en estas políticas, ¿no es cierto?, en estas sobre todo políticas públicas, la intervención no sería de prohibir, sino de no intervenir en ese tipo de eventos. Dejarlo que sí, lo organizan distintas instituciones, ¿no es cierto?, pero el Estado también mantenerse al margen porque hay otras prioridades, ¿no? Bueno, me parece que lo que apunta es a evitar algo de lo que se ha empezado a hablar en los últimos años, que es la cosificación de la mujer, la utilización de la figura femenina. Pero no te cosifica un evento, a la misma mujer se cosifica. Vos fuiste Miss en una época en la que no se hablaba de eso. Hace 33 años. ¿Y vos te sentiste? Imaginás que no sabíamos ni caminar, no había escuelas de modelo, no había nada, nosotros nos subíamos y teníamos una cierta gracia y bueno, jugábamos a ser modelo. Y alguna gracia teníamos y en Paraná no había, estaba Mariela Princis, que hoy es escribana, o sea, ninguna nos dejamos cosificar. Valeria Massa desfilaba conmigo. O sea, en esa época creo que la cosificación viene de uno misma más que todo. ¿Vos no te sentiste nunca como un objeto? En mi generación, aparte no lo permití, yo ya tenía muy claro ya lo que quería hacer. Yo ya estaba de novia a los 18 años con mi actual marido, que llevo cuántos años, no sé. No, porque es cierto lo que ustedes plantean. ¿Ha habido, hay elecciones de reina? Citamos el caso de Mendoza, la reina del mar. Mendoza no permitió la prohibición, por ejemplo. Bueno, los festivales nacionales en una época, no sé si sigue vigente eso, pero las ciudades que tienen fiestas nacionales tienen la obligación de elegir su reina. Claro. Que acá se produjo una cuestión también en Paraná cuando se decidió no hacer más la reina del mate. Pero decime si, era algo lindo, ¿no es cierto? Se puede poner ese mismo evento organizado desde afuera totalmente, pero que al Estado no le ocasione ningún tipo de gasto. No, y me parece que sí también está bueno que se establezcan ciertas reglas. Lo que plantea Pamela es cierto, que se atiendan otras cuestiones, que se inste... Bueno, nosotros lo hacíamos vos mismo, nos tirabas el pautado para que se le preguntara el cuestionario, porque vos no podés llevar a una chica del mate a participar a la Argentina si no sabe entre ríos, no sabían entre qué ríos está entre ríos. Claro. No, no, eso es vital, porque sos una embajadora lo que ella plantea, ¿cierto? Y se podría aprovechar mucho más la figura de la reina como una representante de la fiesta... Embajadora. ...en la cual ha sido elegida, porque después es cuestión de estar llevando el mensaje o cuáles eran los objetivos de la fiesta, qué es lo que se busca, cómo promocionarlo. Y creo que muchas veces las reinas son desperdiciadas. Después, mientras están ejerciendo su reinado, podrían ser aprovechadas de otra manera, realmente ser la cara de ese evento, de esa fiesta. De todas formas, no me parece mal que la ley está mencionando la posibilidad de premiar otras cualidades, como en Gualeguaychú, a raíz de la suspensión de la reina del turismo, se ha optado por elegir representantes culturales, el premio Roni. Que me parecen muy buenos, de hecho fue muy difícil en la primera elección, porque los candidatos eran excelentes, la gente votaba a través de la web, y fue algo lindo, pero no me parece algo excluyente. Creo que podemos tener reinas y podemos tener representantes culturales. Ahora, los ítems son los mismos de hace 33 años. Tener entre 18 y 25, la altura, el peso, la medida, ser soltera, no estar embarazada. O sea, eso no cambió nada, eso es lo mismo. No, eso en Gualeguaychú no existe. Eso sí, a lo mejor se dice hoy que puede ser discriminatorio. Eso está mal. No sé, habría que verlo, habría que evaluarlo. En Mendoza es en el otro extremo, en Mendoza le quitaron a alguna reina porque estaba embarazón durante el reinado, le quitaron el trono, etc. O podrían también participar chicas que tengan algún tipo de discapacidad, pero que también sean bellas y que también tengan otras posibilidades. Yo creo que hoy por hoy la belleza está en todas las mujeres. No hay un parámetro estético para decir quién puede o no puede ser reina. Yo soy un poco una reina que sale de serie y que he marcado un poco de historia en el carnaval. Primero porque, como te conté la otra vez, yo soy reincidente en el lugar. Es decir, ya fui reina hace algunos años y perdí. Y sin embargo, continué participando del carnaval. Y este año mi comparsa, que es Sara Yeví, resultó campeona de este carnaval, se arriesgó, quiso ser audaz y ganó. Y ganó. Y ganó la reina también, que es mi caso. Y siendo una reina que creo que soy la de mayor edad en la historia del carnaval. Yo tengo 34 años, no soy ninguna nena. Y tampoco llego al mínimo de altura que normalmente se tiene en los concursos de belleza. Yo mido 1,67 metros y tengo 34 años de edad. Y cuando vos lees la noticia en muchísimos portales y en las redes sociales, la gente critica eso. Que yo soy grande, que soy baja. Y seguramente hay mucha gente que ahora está mirando la tele y debe decir, qué fea esa chica, cómo puede ser la reina del carnaval. Pero de verdad es que hoy por hoy eso es lo que hay que tratar de superar. Que la gente no tenga esa mirada sobre las reinas, que se trascienda, que se busque otra cosa. Entonces es una cuestión cultural, una cuestión de educación y no de prohibir. El prohibir está más. Porque entonces vamos, también aprovechemos y prohibamos las peluquerías, así porque si no nos están imponiendo que las mujeres tenemos que hacer. No, claro, si no hay exageración. Claro, prohibamos las minifaldas. Los desfiles de Modelo. No, pero aquí en general estoy en contra de prohibir las cosas. Chicas, les agradezco la gente. Ay, Cristian, me encanta que me haces invitada. Así te veo, porque si no no te veo nunca. Dale, corre, Maxi es talento. Hoy la belleza femenina lo subyuga, lo deja, lo paraliza. Vos sabés que el mío está regastadito y mi hijo que estudia medicina dice, pedile un mate. Y yo, a ver, así que me viene de barra. ¿Una para dos? Somos dos reinas, hijo mío. Cristian, gracias a tu equipo. Gracias, Norma. Gracias a Marcela también. Les voy a la entregamos fuera de ahí y le regalamos la otra. Y el evangelio. Muchas gracias. Lo descontro la carma. Gracias, chicas. ¿Les puedo pedir que se paren? Si organizamos otro evento, invítame al jurado. Sí, por supuesto. Miren lo que son estas mujeres. Presionan para dejarlas sentadas. Y con el mate. Y con el mate. Con los brillos y el mate. Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias.